¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hay una ansia! ¡Ah! Es luchador ¡Tanto querido! ¡Siento que tiernan las baldosas de un bayono y hoy tengo el rezango que me he pasado ¡Ay, que si tengo algún amor! Y el animal, siento que llego en un periódico de la sol, cuando tu tango en hacia el sol de un pantalón. Para Ophelia, Carcafufa se hizo el mar con su bandera y en un perdón esclopar y confundir en sí. Fuiste compadre del avión y de la mina y hasta compadre del local y de la plena. Por Ophelia, Carcafufa se hizo el mar con tu destino, mis arrecada que la sentaba el cuchillo que ardió los conventillos y ardió mi corazón. Mis arrecada que la sentaba el cuchillo que había roto el cuchillo y a mi corazón.